Todo lo que tienes que saber sobre la experiencia inmersiva de Van Gogh. Esta experiencia se está llevando a cabo en el Centro Expositor de los Fuertes y tiene un costo de 350 pesos. Esta internacional experiencia te sumerge de manera cronológica en sus fascinantes obras. Desde proyecciones por todas las salas hasta una detallada recreación del famoso cuarto de Arlés donde Van Gogh solía dormir en Francia. Esta fue mi parte visual favorita y también es una de sus famosas obras. También disfruté de una sala inmersiva 360 grados donde pude aprovechar las proyecciones de manera envolvente. Hay también una sala de realidad virtual la cual tiene un costo extra de 100 pesos, pero esta te transportará a la vida del artista permitiéndote ver el mundo a través de sus ojos. Y como experiencia final pude colorear algunas de sus obras a mi gusto. Esta puede ser interesante para aquellos que buscan una forma diferente de experimentar el arte. El precio lo vale si estás interesado en una experiencia artística inmersiva y diferente. Esto es Donde Ir Puebla y yo soy Eloy Rojas.